Distinto, le quiero comentar que si usted adquiere una propiedad, es muy importante que acuda con un notario público para que regularice su compra antes de registrar su patrimonio en el Instituto Catastral y Registral del Estado. Aquí están los pasos que usted debe seguir antes de realizar o de continuar con el siguiente paso. Toda propiedad debe estar registrada, ¿no? Es opcional, aquí es opcional, ¿no? No todas las propiedades están registradas, esto ya se encarga con las personas que tienen la… ¿cómo se puede llamar? Que tienen el poder de esa propiedad, entonces ellos por medio de una compraventa, por medio de un notario, se les hacen las escrituras. Entonces los notarios pueden venir aquí a registrar la propiedad, entonces ya cuando a ellos se les ofrece alguna copia de la escritura, base a un número de inscripción, se encuentran aquí las propiedades. Cuando un usuario viene a querer consultar, realiza una búsqueda primeramente, y ahí mismo nosotros lo realizamos y ya vemos cuántas propiedades tiene el usuario, entonces base a la dirección que ellos quieren manejar de su información, puede tomar los registros, las copias, certificados o algún otro dato, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que brinda este servicio? Los beneficios… ¿De qué nos sirve conocer todo esto? Ok, checar que no… o sea, la mayoría se basa en no obtener problemas, a nombre de quién está la propiedad, cuáles son sus medidas y colindancias, entonces ahí mismo vienen tus beneficios de qué es lo que te pertenece, que te rodea, para que otro usuario o, por decir, otra agente física, no se meta dentro de tu propiedad, invadir más que nada. Sin ningún problema puede venir aquí a pedirnos alguna información de su propiedad, se le realiza una búsqueda, que obviamente tiene un costo, ¿no?, la información, pero, o sea, con base a la información puede obtener cualquier información de su propiedad. O sea, es público, puede venir aquí a tomar cualquier información.